Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Bartas. Soy profesor de la Escuela Superior de Quisayuca, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos a ver un tema de la materia de series y transformadas de Fourier del quinto semestre de la licenciatura en ingeniería de computación. El tema es funciones periódicas y su representación como series de Fourier. El objetivo de esta materia es determinar los coeficientes de Fourier para una función periódica. Muy bien. Entonces, a partir del teorema de expansión de Fourier vamos a obtener los coeficientes que modelan una función periódica. Esta expansión de Fourier está conformada en tres partes. La primera, un coeficiente a cero dividido entre dos. A continuación, una sumatoria de varios coeficientes a n multiplicados por coseno de n omega. Estos coeficientes a n van a empezar desde n igual a 1. Esto quiere decir que es a 1, a 2, a 3. Y cada uno de ellos va a estar multiplicado por el coseno de n omega t. Y una tercera parte, los coeficientes bn, que son muy similares a la parte de los coeficientes a n. Estos coeficientes bn van a estar multiplicados por seno de omega t. Y lo mismo, n va a valer 1, 2, 3 para encontrar el coeficiente b1, b2, b3 y así sucesivamente. Bien, vamos a definir lo que es omega. Omega es la velocidad angular que está definida por el producto de 2pi por f, la frecuencia, o también por 2pi dividido entre tau, que es el valor del periodo de la función. Muy bien. Este teorema solamente puede ser aplicado para funciones periódicas. Entonces, a ver, para Celi, ¿qué es una función periódica? Sí, una función periódica es aquella que se repite en el termón de tiempo. Muy bien. Exactamente aquí estamos viendo entonces una función periódica. Aproximadamente estamos observando tres funciones periódicas. Ahora lo que vamos a hacer es ver este tema a través del estudio de un caso. En esta diapositiva podemos ver una forma de onda, una forma de onda que se conoce. ¿Cómo alguien puede decir el nombre de esa forma de onda? Bueno, ahí podemos observar que es una onda de tipo trémulo, con una amplitud de 10 volts y una frecuencia de 10 segundos. Muy bien. Quiero agregar que esta forma de onda está compuesta de dos partes. Una línea recta que está inclinada hacia la derecha y una línea recta que está inclinada hacia la izquierda. Veamos. Entonces, ahí podemos observar que la primera parte de esa forma de onda que va de 0 a 5 segundos, la recta inclinada hacia la derecha comienza en el punto 0, 0 y termina en el punto 5, 10. Y la parte que está en la otra inclinación empieza en el punto 5, 10 y termina en la 10, 0. Muy bien. Ahora hay que encontrar entonces la primera ecuación que corresponde a la inclinación del lado izquierdo. A ver, Joel, ¿cómo se hace eso? Para empezar el modelado de la función F1 de T, primero tenemos que tener el resultado al pendiente. Esto se obtiene con la resta de X1, de Y1, perdón, menos Y0, sobre X1 menos X0. Esto nos hará una pendiente de 2. Posteriormente, para tener el modelado de F1 de T, sabemos que va a ser el producto de la pendiente multiplicada por el tiempo más el valor de B. Efectivamente, entonces, el modelo de la recta que queda inclinada hacia la derecha va a quedar como 2T más 0. Ahora, es importante recortar por qué queda en 0, por qué parte de la origen. Esto quiere decir que no cruza el eje vertical del eje. En este caso se llama F2 de T. Muy bien, ahora tenemos la segunda parte de esta forma de 1. Va a iniciar, como les decía, en 5,10 y termina en 10,0. Igual, encontramos la pendiente, que va a ser 10 menos 0 entre 5 menos 10. Y eso nos da una pendiente igual de 2. Con la diferencia que aquí se ha de encontrar el valor de B, porque no parte del origen. Si despejamos a B, entonces vamos a encontrar que es igual a 10 menos el valor de la pendiente que ya hemos encontrado de menos 2 multiplicado por uno de los valores de la horizontal. En este caso elegimos 5. Entonces, si sabemos que tenemos 5 en la horizontal y en la recta vamos a tener un valor de 10, por lo tanto, tenemos que despejar 10 menos menos 2 por 5, nos va a dar el valor de 20. Y finalmente, la expresión que estamos buscando, la de T de 2 de T, va a ser menos 2T más 20. Aquí hay que resaltar el punto que esta expresión, esta parte de la expresión, comienza a partir de 5 y termina en 10, y la primera parte comenzó en 0 y termina en 5. ¿Cómo podemos ver en esta diapositiva? Muy bien. Ahora vamos a revisar las fórmulas para encontrar estos coeficientes. El primer coeficiente que vamos a localizar es el A0 dividido entre 12, que es igual al valor del recíproco del periodo, o sea, 1 sobre tau, por la integral desde 0 a tau, de la función que acabamos de encontrar. Luego vamos a buscar la fórmula para encontrar los términos a N mediante esta fórmula. 2 entre el periodo que multiplica la integral desde 0 al periodo, por la misma función que ya hemos encontrado, multiplicadora por coseno de N omega T. Y de misma manera encontramos los coeficientes de N. Muy bien, comenzamos con el primer coeficiente A0 dividido entre 2. Si vemos esa integral, pues está un poco complicado resolverlo de esta manera. A ver, Jesús, ¿cómo podemos resolver esa integral? Y para resolver la integral, se tendría que separar en dos. La primera sería evaluada de 0 a 5, con la función 2T de T, más la integral evaluada de 5 a 10, con la función de menos 2T más 20 de T. Muy bien, es correcto. Nada más no hay que olvidar que tenemos 1 sobre 10, que es el recíproco del periodo que está multiplicando a las dos partes de las integrales. Entonces, ahí es lo que vamos a resolver. La primera integral, que es 2T, al integrar nos va a quedar 2T cuadrada sobre 2. Y la segunda parte, vamos a tener menos 2T integrado, nos quedará menos 2T cuadrada sobre 2. Y la última parte, que es 20, integrado, nos queda simplemente 20T. Cada una de ellas evaluadas en los límites que habíamos establecido. Simplemente, para simplificar, 2T cuadrada entre 2, nos queda simplemente T cuadrada, y menos 2T cuadrada sobre 2, nos queda simplemente T. Ahora viene la parte de la evaluación. El primer término, T cuadrada, evaluado en el límite superior, nos queda 25, menos el límite inferior, que es 0 al cuadrado, es 0. En la segunda parte, tenemos menos T cuadrada, evaluado con el límite superior, que es 10, nos va a quedar menos 100. Más 20 por T, que es 10 nuevamente, nos queda 200. Menos, aquí es donde muchas veces uno se equivoca, para poner el signo negativo para el límite inferior. Entonces, menos, otra vez sustituimos todos los valores en la segunda función que hemos obtenido. En este caso, es menos T cuadrada, el límite inferior es 5, nos va a quedar menos 25. Más 20 por el límite inferior, otra vez que es de 5, nos va a dar 100. Finalmente, haciendo las operaciones, vamos a encontrar que un medio de A0 es igual a 5. Ok, entonces ahora vamos a utilizar MATLAB para resolver esta misma parte. Entonces, en MATLAB abrimos un nuevo script, colocamos un comentario cerca de lo que se trata, coeficientes de Fourier, 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 para forma triangular. Entonces, lo primero que hacemos es declarar variables simbólicas, f1 para la primera parte de la integral, f2 la segunda parte, la segunda integral, y T. Entonces, f1, como debemos recordar, es igual a 2 por T. Y la segunda función, f2, va a ser igual a menos 2 por T, más 20. Y finalmente, vamos a declarar que el coeficiente 1 medio de A0, lo representamos de esta forma, va a ser igual, entonces, al recíproco del periodo, por la primera integral de la primera función, que va de 0 a 5, más la segunda integral de la segunda función, que va de 5 a 10. Cerramos el paréntesis de la integral, el paréntesis de la multiplicación por el recíproco, y ponemos punto y coma. Para verificar si está correcto el resultado, vamos a pedir que lo imprima, de esta forma. Entonces, vamos a ejecutarlo, y al ejecutarlo nos va a pedir el nombre del archivo. Vamos a decir, llamarlo como coeficientes Fourier. Damos Enter, y aquí podemos ver que resultó 5. Bueno, con esto podemos observar que MATLAB nos puede auxiliar para resolver más rápido toda esta complejidad de integrales para encontrar la función periódica. Les quiero agradecer su atención, y más adelante, elaboraremos otros videotutoriales para poder ver otro tipo de funciones periódicas. Gracias.